Ya te salió Razor y estás buscando una build, pero todas las que te aparecen en YouTube y foros son para jugadores experimentados super ballenoides con armas y artefactos 5 estrellas y tú no tienes los recursos para hacer esta build? Pues no te preocupes porque aquí te vamos a mostrar una build para el papito Razor con recursos para principiantes y sin pedirle las tarjetas a tus papás. Hey muy buenas superappers, bienvenidos a superapps. En este video te vamos a mostrar una build de Razor con armas y artefactos de 3 y 4 estrellas. En la línea del tiempo del video podrás ver lo que más te interesa, pero te recomendamos verla completa para que no se te pase nada y puedas tener a tu Razor en muy buenas condiciones para tu nivel. EXPLICACIÓN DEL PERSONAJE Razor es un personaje de 4 estrellas de elemento electro que puedes utilizar como DPS o Sub-DPS. Razor utiliza como arma un mandole, realiza hasta 4 tajos rápidos como ves en el video. Como habilidad elemental, garra y trueno, Razor caza a su presa usando la técnica que les enseñó su maestro y su lupic. Al pulsar una vez, Razor mueve la garra del lobo del trueno, infligiendo daño electro a los enemigos frente a Razor. Al golpear a un enemigo, Razor ganará una insignia electro que aumentará su recarga de energía. Razor puede tener hasta 3 insignias electro simultáneamente. Ganar una nueva insignia refrescará su duración. Cuando mantiene expulsado, Razor reúne energía eléctrica para desatar una tormenta de rayos sobre una pequeña área. Ingenia una gran cantidad de daño electro y elimina todas las insignias electro de Razor. Cada insignia eliminada de esa manera se convertirá en energía elemental de Razor. Y como habilidad definitiva, colmillo de relámpago, Razor invoca al lobo interior infligiendo daño electro a todos los oponentes cercanos. Esto elimina todas las insignias electro de Razor, que se convertirán en energía elemental. El lobo interior luchará junto a Razor mientras dure la habilidad. El lobo interior tiene las siguientes propiedades. Golpea junto con todos los ataques normales de Razor, infligiendo daño electro. Aumenta la velocidad de Razor y su resistencia. Hace que Razor se inmune a daño infligido por el estado electro cargado. Desactiva los ataques cargados de Razor y aumenta la resistencia a interrupción de Razor. Esos efectos terminan cuando Razor abandona el campo de batalla. Al hacerlo, obtendrá de vuelta 10 puntos de energía de acuerdo con la duración restante de la habilidad. ¿Cómo conseguir a Razor? Recuerda que a Razor lo puedes obtener por medio de deseos. Si tú no tienes a Razor porque no tienes protogemas, porque te las gastaste para conseguir a Yato, pues no te preocupes porque te vamos a dejar en las tarjetas un video que te puede ayudar con tu escasez de protogemas. Con este video podrás conseguir más de 22 mil protogemas. ¿No me crees? Ve a echar un ojo y luego vienes y me dices cómo te fue. Por cierto, en la descripción del canal y en las tarjetas te vamos a dejar el video de la guía de farmeo de Yato, por si te salió en el banner y aún no lo has subido. En este video no tenemos a ninguna brujita en el sótano haciendo videos. Cualquier queja y o sugerencia, pues marca el número 01800 SUPER APPS. Subir a Razor al nivel 50 y qué talentos subir. En esta sección te mostraremos los materiales para subir a Razor hasta el nivel 50. Pero si necesitas una guía completa para subirlo hasta el nivel 90, pídela en los comentarios, que con gusto la hacemos para ti. Y los materiales que necesitas para subir a Razor son esos que te mostramos en pantalla. Como ves, no son muy difíciles y no es muy costoso, porque en total necesitarás Y los talentos que deberá subir primero serán los básicos, después la ulti y al último la elemental. Esto porque su mayor daño son los golpes que da con su espada. La ulti es bueno subirlo porque sube su velocidad de los básicos. Y la elemental, sin embargo, no importa tanto el daño final de Razor. Así que ya sabes qué priorizar con los talentos. Recuerda que en la descripción del canal tendrás el link del mapa oficial de Genshinipak para que vayas a buscar los materiales que dijimos en el video. Recuerda que estos son materiales para subir hasta el nivel 50. Super Buil Para la Buil de Razor, con armas y artefactos 3 y 4 estrellas, te traemos esto que a nosotros nos ha servido demasiado. Las armas y artefactos son muy sencillos de recolectar, ya que los puedes obtener en cofres explorando todo el mundo de Genshinipak. Las mejores armas de 3 y 4 estrellas. 1. La mejor arma free to play para Razor Es el Argento Estelar de las Nieves. Esta arma escala con daño físico hasta un 34.5% y además de un alto ataque base, tiene como efecto pasivo que, al golpear a los enemigos con ataques cargados y normales, hay un 60% de probabilidad de crear un carámbano sobre ellos. Al caer, el carámbano inflige un 80% de daño de ataque en el área. Si los enemigos están afectados por Krio, el daño de ataque infligido será del 200%. Este efecto solo puede ocurrir una vez cada 10 segundos. Esta arma te dará un daño constante en cada básico. Si se consigue en Espina Dragón con una misión un poco larguita. Esta arma es la mejor en la categoría free to play, pero en los siguientes puestos tendremos otras buenas alternativas si aún no desbloqueas Espina Dragón. 2. La segunda mejor arma para Razor se llama Prototipo Arcaico. Escala con ataque hasta un 27.6% y al igual que el anterior, tiene un buen daño base. Como efecto pasivo tenemos que, al lanzar un ataque normal o cargado, hay un 50% de probabilidad de causar un 240% de daño adicional en ataque en área pequeña. Este efecto solo puede ocurrir una vez cada 15 segundos. Esta arma es una buena opción si aún estás en tus primeras horas de juego. Gracias a su ataque y su pasiva estaremos haciendo daño decente mientras más estemos golpeando en el campo con Razor. Esta arma la consigues con el herrero y la puedes fabricar con un prototipo de mandoble y ciertos materiales del mundo. 3. Como tercera opción de 3 estrellas, tenemos un arma parecida al puesto 1. Esta arma es la gran espada surcacielos. Escala con daño físico hasta un 43.9% en su nivel máximo y tiene como efecto pasivo al refinamiento 5, que en los ataques normales y cargados, aumenta el ataque en un 10% durante 6 segundos. Y puede ser acumulado hasta 4 veces. Este efecto puede activarse una vez cada 0.5 segundos. Esta arma es una pasada para hacer 3 estrellas. Es tu opción si no tienes el arma del puesto 1 o tienes ocupado el prototipo arcaigo con otro personaje. Con su pasiva podríamos tener hasta un 40% más de ataque además de tener unos básicos de demonio. 4. Como última opción está el garrote del debate. Este extraño mandoble escala con ataque hasta un 35.2% y tiene como efecto pasivo al refinamiento 5, que después de usar una habilidad elemental, los ataques normales o cargados infligirán un daño de ataque adicional del 120% en un área pequeña durante 15 segundos. Solo puede ocurrir una vez cada 3 segundos. Como puedes ver, también es muy buena opción ya que mejorarán el daño de nuestros ataques normales. Artefactos de 3 y 4 estrellas. Los artefactos que puede llevar Razor son dos combinaciones. La primera combinación sería dos piezas del corazón de viajero para un 18% más de ataque y dos piezas del exiliado para un 20% más de recarga de energía. Podrías cambiar las piezas de exiliado por dos de artista marcial para un 15% más de daño en ataques normales y cargados. Sin embargo, es recomendable solo si tienes los stats que más adelante te mencionaremos. La segunda combinación sería el set completo del gladiador, ya que con dos piezas tendremos un 18% más de ataque y con cuatro piezas tendremos un 35% más de daño en los ataques normales. Este set se consigue más o menos por el rango 40 con los jefes, así que en lo que lo consigues usa la primera recomendación. Stats. En cuanto a los stats y sub-stats, está muy fácil. En el reloj búscate ataque, en la copa sí o sí daño de daño físico, y por último la corona ataque. Los sub-stats que agradece Razor y que son un extra con ataque plano, recarga energía y crítico de cualquier tipo. Equipos y cómo hacer más daño. Razor es un gran personaje si te sale al inicio del juego, ya que en los primeros niveles es donde más brilla. La forma de jugar a Razor es acompañándolo con habilidades y ultis que vayan junto a él, ya que Razor es un personaje que demanda mucho tiempo en el campo. Antes de usar su definitiva, usa su elemental, ya que cuando uses la ulti, la elemental se reseteará y podrás pegar un daño extra. Los elementos que más hacen sinergia son Krio, porque al hacer reacciones con Electro, bajarán las resistencias físicas de los enemigos. También puedes llevar Piro, Anemo o Hydro. Los personajes que más eficaces son los que tienen habilidades o ultis que están tiempo en el campo mientras pegas con él, como Kaeya, Shinkyu, Pichel o Xiangling, por ponerte un ejemplo. Entonces la forma de jugarlo es lanzar todas las habilidades de tu equipo para acompañarlo una vez que él entre al campo por mucho tiempo. Nos recomendamos usar cargados o llevarlo a daño Electro, ya que su fuerte Razor son los golpes básicos. Nosotros estamos aquí para ayudar a jugadores principiantes y poco experimentados para que puedan disfrutar del juego. podemos ayudarte a emboldear a tus personajes y cómo armar a los mejores equipos free to play para que disfrutes mejor este jueguito. Te estaremos colocando un video aquí que seguro te ayudará a mejorar en el juego y disfrutes más. Te esperamos en los directos para ayudarte y sin más que agregar, gracias por ver el video y nos vemos para la próxima Superappers. Bye, bye.